Bueno, pues sí, en medio de este ambiente, por supuesto, Pumas como local tiene la ventaja de que hay más público. Ya está todo listo acá en Ciudad Universitaria, en el Olímpico, para ver este juego de Liguilla. Es el primero, justamente, de la Liguilla. Ahora, equipo de Pumas que se metió, justamente, vía la reclasificación, después de una remontada de proporciones épicas contra la máquina en la última jornada y después contra Toluca. En Toluca, ahora, se enfrenta al mejor equipo del torneo, al líder general, Pumas, recibe en casa a las Águilas del América, arranca el partido. Y es que sí, Memo venía recorriendo, venía corriendo hasta su propia portería, muy, pero creo que, vaya, no le cayó el perfil de Leo, tomando en cuenta que es derecho, y además, Memo iba regresando muy rápido. Sí, y además, también se dio cuenta que estaba Memo Ochoa en la portería. Y atención, que viene Velarde, dejó pagando a Jorge Sánchez 3, está dentro del área, balón que ve elevado, Dineno por arriba. El remate de cabeza que se va desviado, pedir infracción, habrá pelota para el América. La primera donde se anima Velarde, ¿no? Hace una muy buena pared, ahí con Saucedo, está solo con el tiempo y el espacio para sacar un centro. Saca un centro peligroso, ¿eh? Pero bueno, la marca, la marca estaba pegadita, Dineno sí, sí gana la pelota, pero era complicado. Ahí estaba Aguilera estorbando. Sí, no, no, de hecho le pega con la cara. En cuenta su velocidad y el torneo que ha tenido la Juni, el centro elevado, a segundo palo, Viñas. Está la vera, acaba quitándose la de la cabeza. El balón, además, acaba votando a favor de Pumas, no sale el esférico, recuperan en la salida. Fidalgo ahora con el esférico, tocando para Cáceres y este para Richard Sánchez, que levanta la vista y tiene que apoyarse hacia atrás. Pedir infracción, el árbitro lo está cobrando y atención, recuperan en la salida. Fidalgo ahora con el esférico, tocando para Cáceres y este para Richard Sánchez, que levanta la vista y tiene que apoyarse hacia atrás. Pedir infracción, el árbitro lo está cobrando y atención, Rodrigo, es la primera amarilla del partido. Así es, tarjeta amarilla para el futbolista número 9, Juan Ignacio Dineno, cuando el árbitro central pide que entren las asistencias médicas. Así que ya van a atender al futbolista de los ailes del mundo. Bueno, pues amarilla para Juan Ignacio Dineno, pide que entren justamente las asistencias. Cuando te saquen la tarjeta, no te quedes como Juan Ignacio Dineno. Con clip, acepta todas las tarjetas de crédito, débito y vales. Aprovecha hasta el 46% de descuento y envío gratis en clip.mx. Con clip, Sánchez descargando para Miguel Ayun. Solo el medio campo la pide Fidalgo, la Ayun intenta hacerla individual. Atención, la Ayun contra tres, prefiere con Jorge Sánchez, que puede mandar el servicio elevado. ¡A primer palo! Casi llega por ahí Federico Viñas, el complemento defensivo. No es correcto, intenta sacarla por ahí. Álvarez quiere darse la vuelta, tiene que tocar atrás. Mozo tiene que reventar la pelota, recupera a las Águilas del América. El disparo para terminar la jugada y saque de meta para Puma. Los ánimos en el terreno del juego. Tira Leo López, centro cortado, a segundo palo. Intenta en el recentro, Memo la deja viva. ¡El esférico! Quedaba ahí a dos tiempos, Moy, se la quedó, Choa. Sí, así es. En una primera instancia no se puede quedar con la pelota, pero después estira los brazos, la mano derecha, la recoge y se queda con el balón. Aquí vemos la repetición. Viene el remate de Ortiz. Memo en una primera intención. Le mete el manotazo. Afortunadamente queda entre Emma, Aguilera y Cáceres esa pelota. Y después estirando los brazos el izquierdo primero. Se queda con el balón en dos tiempos. Muy bien Guillermo Ochoa, aunque ya está peligrando más en zona defensiva, Memo. Mira lo que le pone calma. Pelotazo largo hacia la banda de la derecha. Sin problemas para velar de Pumas. Es dueño de la pelota. Saucedo ahora puede encarar. Saucedo acaba centrando de zurda. Diogo a la media vuelta. Atención, Diogo. Va a trabar con todo. Le vuelve a Quera Pumas. Velarde de derecha. ¡De derecha! Con las manos de Guillermo Ochoa. Tenemos partido. Lo mejor que hemos visto. Llegó al 39, Guiquín Fonseca. Sí, lo mejor que hemos visto porque Pumas recupera todos los rebotes. Ya lo decíamos, es el que va y propone, es el que busca. Antes de este juego de Liguilla, tomando en cuenta que la América se preparó contra Tlaxcala y Atlante. ¿Qué tanto afecta para Mete dejo? Porque el error es en la salida. Atención que esta puede ser. Villas le va a pegar de zurda. Talavera acaba recostando sobre su izquierda. Triqui, trócatelas. Casi el primero del partido. Ahora sí, hasta el minuto 40. Muy llegaron dos de peligro para cada equipo. Sí, es una en el arco de Guillermo Ochoa. Otra en una equivocación. Un error en la salida de Pumas. El disparo es fuerte de Viñas. Muy bien, Talavera. Te dejo ahora. Un error en la salida de Pumas. El disparo es fuerte de Viñas. Muy bien, Talavera. Te dejo ahora porque se viene Pumas. Se puso bueno el partido. Saucedo dentro del área. Servicio que va a primer pulo. Acaba sacando Cáceres de buena manera. Saucedo se repone de forma increíble. Jorge Sánchez mete cuerpo. Pero el balón abandona la carrera debido a la marca. Debido a los jugadores de Pumas que recostaron sobre la izquierda. Cinco adentro del área. Y justamente Jorge Antonio Pérez Durán. La indicación es a Jorge Sánchez de que se sigue tomando. Álvarez puede marcarle la infracción. Atención. Saucedo le va a pegar. Directo a puerta. La pelota que se va por un costado. Habrá tiro de esquina en punta de la derecha. Sí, le alcanza a tocar Memo. La pelota no va tanto como un disparo hacia portería. Va con la intención de que vaya. Donde un metro noventa y seis que pelea todos los balones. No gana muchos que digamos. Pero que los pelea, los pelea. No, bueno. Tiene sus virtudes. También tiene sus defectos. Bueno, es que es importante sacarle jugo a cada jugador que tiene sus muy particulares virtudes. Vean el toque que hace Diogo para que no hable yo. Y viene el remate por encima de Fabio Álvarez. Ahí está la función que hace Diogo de Oliveira. Y Fabio que no logra conectar de buena forma. Una buena jugada de Pumas, ¿no? Donde Diogo de primera intención ve perfectamente bien el movimiento de Álvarez. Que saca disparo por encima de la portería de Guillermo Ochoa. Pumas siendo, pues... No, le va al Toluco. Hasta donde yo sé le va. Hay que cambiarlo. Mira al parejita, nos está viendo también. Abrazo. A mi compadre José Alberto, que también es Puma de corazón. Oye, ya llegaron todos los saludos. No, sí, ya. Ya dejemos de leer. Ya vamos a dejar de leer el celular, por favor. Bueno, vamos a ver esta. Y la América con la oportunidad del remate cerca. La pelota pasó zumbando el poste derecho. Vean a Jorge Sánchez como lamenta su suerte. América busca una de estas. Gran jugada de Richard. Viene el desborde. Ahí está el centro. Y el remate de Richard Sánchez. Se va por un lado. Gran jugada de Jorge Sánchez. Funcionó que mandáramos saludos porque se... Mortis para Mosso, que mete el centro. Bien defendido por Emma Aguilera. El rebote lo tiene Lira, que mete doble disparo. Y ahí está Ochoa, mandando a tiro de esquina. Apareció Eric Lira. Lo intentó una vez. Se lo rebotaron. Y en el segundo tuvo que emplearse a fondo Memo Ochoa y mandar a tiro de esquina. Muy buena atajada de Memo Ochoa. Ahí está el disparo. En dos ocasiones Lira. Ahí está. No hubo nada. Viene el centro. Corozo recentra. Se defiende el América con todos sus jugadores. Así que el balón ya lo tiene el cuadro de la Universidad Nacional. Aquí la oportunidad. Aquí la oportunidad que se marca. El árbitro dice juegue. Aquí ya veamos la cobertura de uno de los futbolistas. Qué mejor actuación ha tenido, te dejo. ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Que no cuenta! ¡Javi afuera de juego! ¡Fabio Álvarez está adelantado! El estadio era ya un hervidero, pero... Se levantó la bandera de José Ibrahim Martínez. Totalmente. Corozo la dejó ahí. Corozo remate. ¡Pasó cerca! ¡Fabio Álvarez tuvo el del triunfo para las Pumas! Pero su remate dramáticamente fue abriendo. Y no hubo gol. Sí, bueno, un pelotazo, ¿no? Ahí a Corozo que con mucha fortuna le pega la pelota, le rebota la pelota y le cae de frente. Ahí Álvarez cachetea la pelota, no busca la potencia. Simplemente con parte externa y vamos a la repetición. Parte externa le cachetea para cambiarle ahí al post. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿A qué hora? No, bueno. Se acabó. Se acabó. Pasaron muy rápido los cinco minutos. Está claro que...